El zoológico de Copenhague mató a una jirafa de dos años de edad y alimentaron con sus restos a unos leones este domingo, haciendo caso omiso de una petición firmada por miles y ofertas de otros zoológicos y personas de salvar al animal. Marius, una jirafa varón en estado sano de salud, fue sofocado. Después visitantes, entre ellos niños, fueron invitados a mirar el deceso del animal y después cómo fueron alimentados los leones. El zoológico, que ahora cuenta con siete jirafas, siguió la recomendación de la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios y fue tomada para evitar la endogamia, ya que tienen otras jirafas con genes similares. La difícil situación de Marius provocó una ola de protestas en línea, recabando más de 20.000 firmas y un nuevo debate sobre las condiciones de los animales del zoológico. Un funcionario dijo que él y su familia incluso han recibido amenazas por parte de opositores a la decisión de acabar con Marius. Univisionnoticias.com El tema de Marius 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Gracias.